El proyecto se va a hacer una campaña social la cual tenía que hacer conciencia sobre el uso excesivo de los autífonos y el impacto que tenía a nivel personal y en el ámbito social y qué consecuencias podía tener el uso excesivo ya sea a lo mejor accidentes automovilísticos, la pérdida o la ausencia o alejamiento de las personas que querían acercarse a ti como el aislamiento y pues también pues a lo mejor la falta de atención a ciertas cosas como por ejemplo ya en la escuela. Hola, oye ¿te puedo acompañar a comer? Creo que nunca me hará caso Ay, ella nunca se fijará en mí José, ¿puedes explicar la tarea por favor? Te habla el profe José, ¿me escuchas? ¡Cuidado! ¡Jugos en! Gracias por ver el video.